En Maryland, Estados Unidos, una portavoz de la NSA confirma que hubo al menos un herido por un teroteo en el exterior de la sede del organismo. Anteriormente, varios medios locales ofrecieron una cifra de tres heridos. Se informa de que la situación ha sido controlada y ya no hay peligro. La policía rodeó y capturó al sospechoso que conducía un todoterreno. El FBI se ha hecho cargo de la investigación del incidente. Las imágenes muestran un vehículo negro con varios disparos en el parabrisas junto a una barrera en las proximidades de esta agencia dependiente del Departamento de Defensa.